Vamos a recordar la primera canción que hice en 1980 Cuando vivía aquí en la casa del señor Román Ponce Ahí la compuse esta melodía Una de las canciones que con esta canción Muchas parejas se enamoraron Muchas parejas se casaron Muchas parejas tuvieron muchos chiquitillos Y esta canción se llama Soy Feliz No sé que me has dado amor Que me he enamorado de ti Será por tus besos y luces Que me hacen ser feliz Jamás había pensado Estar estancada de ti Nunca había pensado Entregarme tanto así Pero soy feliz porque me correspondes con tu amor Pero soy feliz porque me correspondes con tu amor Soy feliz, soy feliz Por estar enamorado de ti Soy feliz, soy feliz Porque me amas tanto como yo a ti Soy feliz, soy feliz Contigo nada más amor Soy feliz, soy feliz Contigo nada más y nadie más No sé que me has dado amor Que me he enamorado de ti Será por tus besos y luces Que me hacen ser feliz Nunca había pensado Nunca había pensado Entregarme tanto así Pero soy feliz Pero soy feliz Pero soy feliz porque me correspondes con tu amor Soy feliz, soy feliz Soy feliz, soy feliz Por estar enamorado de ti Soy feliz, soy feliz Porque me amas tanto como yo a ti Soy feliz, soy feliz Contigo nada más y nadie más Contigo nada más Soy feliz, soy feliz Contigo nada más Soy feliz, soy feliz Contigo nada más, soy feliz, soy feliz Contigo nada más, soy feliz, soy feliz Contigo nada más, soy feliz, soy feliz Contigo nada más